DJ Lomeli Cuando piensas que el amor se ha olvidado de que estás ahí Vuela, vuela con tu imaginación Si no puedes ser feliz, no te rindas poder recurrir Vuela, vuela con tu imaginación Por él encontrarás un mundo nuevo Solo déjate llevar Vuela, 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 no te hace falta equipaje Vuela, vuela, nadie controla tu imagen Vuela, 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 miras que todo es posible Vuela, vuela, despierta tu mente Si estás solo en un rincón y la tristeza entra a tu corazón Vuela, vuela con tu imaginación Si estás solo en un rincón y la tristeza entra a tu corazón Vuela, vuela con tu imaginación Vuela, 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 no te hace falta equipaje Vuela, 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 miras que todo es posible Vuela, vuela, despierta tu mente Vuela, 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 no te hace falta equipaje Vuela, 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 vuela Gracias.